Sí, la idea es, tanto al personal policial como de sanidad, realizar un cronograma de tres días, que sería martes de la semana que viene, sería 30, el miércoles y jueves, para cancelar estos conceptos, y la modalidad sería, siendo todos agentes públicos del Estado provincial, mediante la acreditación en cada una de las cuentas que tienen habilitadas cada uno para el cobro de haberes. Así que se va a hacer la acreditación en los días martes, miércoles y jueves de la semana que viene.